Gracias por participar en esta conferencia de prensa. Gracias por participar en esta conferencia de prensa. Hay recursos ilícitos como el proveniente del narcotráfico, recursos del Estado como el PAN que usufructuaron los partidos políticos y otros del Estado también que utilizaron los partidos en el gobierno. Bueno, el clientelismo más descarado que se haya visto en un torneo electoral fueron las características de ese torneo. En el campo de los medios de comunicación un cerco informativo para nuestras fuerzas y propagandas inmensas para los partidos de la partidocracia. En esas condiciones, el Frente Amplio por la Democracia no logra alcanzar los votos necesarios para subsistir como partido político. Algunos cantaron victoria, pensaron que habían logrado derrotar las posibilidades de un instrumento político de los sectores populares. Dieron por desaparecida al Frente Amplio por la Democracia sin embargo, iniciamos un proceso a nivel nacional de consulta de los dirigentes, de los que participaron en las diferentes actividades de construcción del Frente Amplio por la Democracia y en el torneo electoral. Vimos nuestros errores, nuestros aciertos, nuestras críticas, autocríticas y la decisión final fue volver a inscribirnos como Frente Amplio por la Democracia con las mismas características que nos conoce el pueblo panameño. Se inicia en este proceso, un proceso por parte del Tribunal Electoral y de la partidocracia de reformas electorales. Reformas electorales que, por un lado, permiten que para inscribirse sea necesario solo el 2%. Reivindicación que nosotros veníamos insistiendo desde hace muchos años. Panamá era uno de los países con el mayor requisito para inscribir un partido. No solo 4%, sino que tenía que hacerse, o se tiene que hacer todavía, en presencia de funcionarios del Tribunal Electoral o en el Tribunal Electoral en horas de oficina o en puestos estacionarios solo 4 meses al año. Se baja 2%. Ciertamente no es para beneficiar al Frente Amplio por la Democracia. Aquí hay grupos que se están beneficiando solo para ser parte de alianzas con los grandes partidos existentes actualmente. Y eso es una práctica que ya llevan haciendo varios partidos a lo largo de los años. Algunos han sobrevivido, como es el caso de Molirena y Partido Popular. Y ahora se suman otros, vinculados a algunos políticos y sectores políticos corruptos de la sociedad. El FAT no necesita esa reducción actualmente, al contrario, nosotros con este 2% podríamos hasta inscribir dos partidos si fuera necesario. Sin embargo, logramos esto, hemos logrado en este periodo de inscripciones con el anterior, más de 72.000 firmas. No todas fueron reconocidas por el Tribunal Electoral y desconocemos los motivos por los cuales alrededor de 9.000 firmas no aparecen en los registros del Tribunal Electoral. A pesar de que hemos pedido explicación, no se nos ha dado. Contamos actualmente con más de 60.000 firmas que vamos a pedir en los próximos días que se nos certifique para cerrar libros e iniciar el proceso previo a lo que es el llamado a un Congreso Constitutivo. Queremos decir también de las reformas algo antes de que se nos pase, y es el tema del financiamiento. Si las elecciones pasadas abundó el dinero ilícito, el dinero proveniente del narcotráfico, de las coimas de Odebrecht y de otros empresarios y de otros empresarios y banqueros, en esta ocasión eso va a ser aún peor porque han aprobado un presupuesto electoral de 100 millones de dólares de los cuales los partidos políticos actualmente existentes se llevarán el 96% de ese presupuesto. Si lo traducimos en cuña, si usted va a ver una cuña del FAT en la televisión, si es que la logra ver, verá 96 más de los partidos de la partidocracia. Esa es la equidad de la cual hablan los magistrados del Tribunal Electoral y los señores de la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que esto es inconstitucional, haremos lo necesario para interponer una demanda de inconstitucionalidad, en particular sobre el aspecto del financiamiento, ya que la Constitución es clara al establecer que el financiamiento es posible en condiciones de igualdad para todos los participantes. Como le decía anteriormente, en los próximos días vamos a pedir la certificación de que contamos con las firmas necesarias para que pasen los procesos necesarios de impugnación que puedan haber de algunos inscritos y a partir de ahí corre el tiempo para la convocatoria del Congreso Constitutivo, en el cual estaríamos aprobando nuestros documentos, como son los estatutos, la declaración de principios, el programa. Y elegir las autoridades que dirigirán el partido a partir de ese Congreso Constitutivo. Nosotros hacemos un llamado a todos aquellos dirigentes y sectores progresistas honestos del país a que vean en nuestra propuesta, una propuesta en la cual tienen cabida todos esos sectores para luchar conjuntamente para cambiar este país que tanta injusticia ha producido en los sectores populares. Hemos visto en los últimos meses injusticias tremendas, como han sido los desalojos forzados donde muere una de nuestras compañeras, esposa de otro compañero, la compañera Montenegro, y mueren otras dos personas, entre ellas una niña, entre los desalojados que viven en condiciones inhumanas a orillas del río Tapia. Queremos acabar con eso, queremos acabar con las políticas neoliberales que están privatizando los servicios de salud, de educación, y que se constituyen en auténticas injusticias para garantizar una salud para todos, de buena calidad, una educación de calidad también para todos los ciudadanos, vivienda digna, trabajo con salarios dignos y condiciones de respeto a los derechos de los trabajadores. En primer lugar, nosotros queremos manifestar nuestro agradecimiento a la militancia que han expresado los compañeros y compañeras que hoy integran las filas del Frente Amplio por la Democracia. En especial, queremos hacer un reconocimiento a la labor entregada que han realizado los compañeros del Zuntra, quienes fines de semana, tras fines de semana, han hecho de este esfuerzo una realidad, que nuevamente se logre materializar el instrumento político electoral de los sectores populares, de los sectores democráticos, de los sectores patrióticos de este país. Especial reconocimiento hacemos a la compañera Demetria Montenegro, quien vivió bajo lo que ha sido para el Frente Amplio por la Democracia una de sus inspiraciones, la defensa de los derechos humanos. Murió defendiendo el derecho a la vivienda digna, derecho a la vivienda digna que nos he negado por los gobiernos, por los sectores de poder económico, por la partidocracia. Estamos señalando que vamos a cerrar, vamos a solicitarle al Tribunal Electoral que cierre nuestros libros una vez reconocidas las firmas que son necesarias. Como bien señalaba el Presidente, el Doctor Cebamano, hemos recaudado más de 72 mil firmas. Sabemos que en estos procesos antidemocráticos, obviamente, se nos son negadas firmas. Tenemos reclamaciones al Tribunal Electoral desde el año pasado por más de 8 mil firmas, sin que hasta la fecha se nos dé una respuesta. Vamos nuevamente a enfrentar un código electoral que es más antidemocrático que el que enfrentamos en el 2014. De eso no le quepa duda. Pero también estamos convencidos de la capacidad de lucha y de entrega de los sectores que forman parte del Frente Amplio por la Democracia. Estamos llamando a una nueva etapa, la etapa de la organización territorial. Esa que nos dará el reconocimiento profundo en los más diversos sectores de la región panameña, en el campo, en las comunidades indígenas, en los barrios, en los sectores sociales. Creo que es un compromiso que no es fácil. Y no es fácil porque sabemos que nos vamos a enfrentar al clientelismo político, a millones de dólares, de manera, algunos, incluso ilícito. Pero nosotros hemos demostrado, con el respaldo del pueblo panameño, que para los sectores populares, para los sectores democráticos y patrióticos, no hay tarea pequeña, no hay batalla chica. Todas han sido grandes y nuestra consigna sigue siendo válida. Sin luchas, no hay victoria. Y el Frente Amplio por la Democracia lo va a demostrar una vez más. Queremos agradecerle a todos los compañeros del Frente Amplio por la Democracia, a los nuevos que se inscribieron. Y yo creo que el trabajo empieza ahora, ¿verdad? Porque conseguir los adherentes era una parte del proceso. Yo creo que el trabajo viene duro ahora. El trabajo de organización en cada corregimiento, en cada distrito, en cada provincia. El trabajo organizativo, lógicamente, que nos garantice el éxito en las elecciones del 2019. Cierto, pues, que tenemos algunos pasos que vimos que son tan vigentes todavía, como el proyecto político que tenemos, que habrá que revisarlo, hacerle algunas modificaciones. Pero en eso ya estamos bastante avanzados. Y es un proyecto discutido con los sectores populares, ¿verdad? Que pretende resolver las grandes necesidades insatisfechas que los gobiernos hasta la fecha no han resuelto. Estamos hablando de educación. Estamos hablando de salud, de trabajo digno, de recreación, de democracia, de distribución de riqueza. Esa riqueza que generan todos los trabajadores panameños le llega a la grande mayoría. Todos sabemos la pobreza que existe en el país y las necesidades que tenemos. Así que, pues, le corresponde también a cada uno de los miembros del Frente Amplio por la Democracia impulsar este proyecto, hacer todo el esfuerzo para tener las estructuras, repito, en cada acorrimiento, de manera tal que nos garantice el éxito en el 2019. Creo que, pues, todo el mundo es consciente que los partidos tradicionales no han resuelto las grandes necesidades, por todo lo contrario, todos han sido parte de los actos de corrupción en los diferentes órganos del Estado, en la Asamblea de Diputados, en el órgano judicial y en el Ejecutivo. Así que, pues, nace la esperanza, nace el Frente Amplio por la Democracia y, lógicamente, pues, vamos a trabajar duro para lograr nuestro objetivo, que es administrar el Estado, tener el poder suficiente para implementar el proyecto político del Frente Amplio por la Democracia, que, repito, es resolver las grandes necesidades insatisfechas que tiene la población. Gracias. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Porque la pelea es peleado! ¡Sin lucha! 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 ¡Sin lucha